La Providencia de Dios sobre Israel 1940, un día después de convertirse en una nación y con sólo 640,000 habitantes, Israel fue atacado por Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Eran superados en número, pero Dios les dio la victoria. Murieron 7000 judíos y por parte de sus enemigos no hay un número exacto. Pero se cuentan entre 10,000 y 15,000 los muertos es difícil de imaginar como una nación. El mismo día que declara su independencia, sufra a la vez un ataque por parte de cinco naciones vecinas y logre salir victoriosa y no es otra cosa que la mano de Dios los estaba cuidando. 1967, la Guerra de los Seis Días, los enemigos de Israel nuevamente se unieron para destruir a Israel. Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. 800 soldados israelitas perdieron la vida y por parte de sus enemigos árabes fueron 30,000. En tres horas Israel destruyó 452 aviones, 13 bases aéreas y 23 estaciones de radar. Israel solo perdió 19 aviones hay mucho que decir de esta guerra pero solo estoy tratando a grandes rasgos de que tengamos una idea de la magnitud de esta victoria. Que fue un milagro de como una vez más vemos la providencia de Dios para su pueblo Israel. 1973, la Guerra de Yom Kippur. Una vez más Israel es atacado a las 4 de la mañana. Egipto y Siria en el día más sagrado para el judío, donde se trabaja al mínimo, casi todo negocio está cerrado por el día de la expiación. Levíticos capítulo 16 no podían defenderse pues era como violar el mandamiento de Dios y una vez pasado el ayuno salieron a contraatacar. Lo sorprendente es que ahora Israel contaba con 2,5 millones de habitantes. Pero por ser un día de gran solemnidad solo tenían a 80 soldados en el lado norte y 500 al sur de Egipto, cuidando sus fronteras y dos tanques de guerra. Egipto traía 800,000 soldados y 1.400 tanques de guerra. Querían aplastar a Israel. Rusia intervino discretamente a favor de Egipto y Siria. Les envió fotografías de los lugares claves de Israel para atacarlos inclusive hasta con armamento les ayudó, pero vemos una vez más a Dios protegiéndolos. E. U. U. quiso ayudar a Israel. Pero ningún país quiso prestar un puente de abastecimiento. Fue hasta 10 días después que Portugal permitió a E. U. hacer ese puente. Más sin embargo una vez más Israel obtiene la victoria. Sus enemigos no pudieron llegar ni a Galilea por el lado sur y por el lado norte no llegaron ni a Gaza. Según cuentan algunos de los hombres que combatían dicen que el enemigo salía huyendo dejando atrás todos sus armamentos por el camino. En mi visita a Israel pude mirar cómo aún se conservan algunos tanques de guerra del enemigo. Como recordatorio de esta gran victoria, estos eventos nos suena familiar con los eventos que vemos en el Antiguo Testamento. Dios vez tras vez librando a Israel de sus enemigos creo que si los Estados Unidos hubieran tenido ese puente de ayuda. Quizás se diría que fue por la intervención de ellos pero no fue así, fue Dios quien les libró una vez más y desde entonces los países árabes rompieron relaciones con Israel. Y la primer ministro de Israel en ese entonces, Goldamir dijo, pensé que por poco seríamos esparcidos entre las naciones nuevamente. No cabe duda que Dios está con su pueblo Israel. Es impresionante oír los testimonios de los soldados que estuvieron presentes en esta guerra. Dios es un Dios de milagros y nadie puede interferir en los planes proféticos de los que forma parte el pueblo de Israel. Israel está últimamente bajo el peligro constante de Irán, sobre todo las guerrillas como Hamas y Hezbollah. Egipto ya no tiene al presidente Mubarak, que fue depuesto en el año 2011 bajo su gobierno. Israel tuvo un poco de paz. Ahora el peligro está más latente con Irán, quien abiertamente ha dicho que odia a Israel y que Israel debe de desaparecer de la faz de la tierra. Hoy en día es un constante peligro sobre todo porque Irán tiene armas nucleares y que ha desobedecido abiertamente a la ONU, a quienes no dejan entrar a sus laboratorios para ser inspeccionados. Finalmente no podemos decir que en estas guerras, Israel ha salido vencedor por su astucia militar. No, fueron victorias porque Dios ha estado con ellos, porque ellos son su pueblo escogido y los defiende. Además Dios lo prometió a Abraham. ¿Qué podemos decir de las provocaciones de Irak en los 90s? ¿Cuántos misiles lanzó contra Israel y fueron interceptados por los E.U.? Había gran temor en Israel de que armas químicas fueran usadas por Saddam Hussein. Israel recibió una orden de no contraatacar. Y así lo hizo y providencialmente fue librado sin hacer ni un solo disparo. En la conocida guerra del Golfo Pérsico, pudimos ver que no hubo muertes que lamentar. Esto fue otro milagro de Dios. Muchos dirán que fue obra de la casualidad, pero será casualidad cada vez que Israel es atacado, este sale liberado. Tenemos que reconocer que Dios está en el asunto. Estamos ya en el umbral de esos tiempos que los apóstoles y los profetas tanto nos decían acerca de la venida de Cristo. Israel está dando pasos agigantados al proyecto de la reedificación del templo en Jerusalén. Según dicen ya tienen el arca del pacto, la cual escondió Josías antes del exilio babilónico. Solo resta la construcción que empezara en breve pues aún los planos del templo ya son de dominio público. Ya tienen las vacas rojas las cuales Dios ordenó para la purificación. Sin esta acción no habría reconstrucción. Pues todo aquel que esté dentro de la construcción y aún el terreno mismo tiene que ser purificado con las cenizas de estas vacas rojas de acuerdo a la ley establecida por Dios para los judíos. El Sanedrín ya fue formado desde el año 2004. Ya se consagró el altar de los holocaustos en diciembre del 2018. El jefe del Sanedrín agradeció al presidente Donald Trump por haber permitido el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel al cambiar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén. La menora se instaló ya simbólicamente para la reedificación del templo, con un peso de media tonelada chapeada en oro y con un peso de 95 libras. Fue en un acto ceremonial muy especial que instalaron la menora entre cantos de júbilo. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, fue quien anunció la reconstrucción profética del templo leyendo una cita muy significativa para ellos. Ezequiel Yacap, 37. En medio de una gran asamblea en Israel, los utensilios del templo ya están hechos conforme a forma y medidas del primer y segundo templo, del que actualmente solo queda el famoso Muro de las Lamentaciones. Aún guardo con mucho agrado una carta que me envió Yitzchak Reuben, asistente director de los proyectos del templo en Israel en donde informa de todo esto. Habla del efod del sumo sacerdote preparado con material producido por un gusano especial traído de Turquía, dijo. Estamos encantados de anunciar que hemos culminado con el tejido del sagrado efod para el sumo sacerdote y la difícil tarea de unir todas las piedras al efod y fijar el pectoral. Asimismo las vestimentas de los sacerdotes que probaron su descendencia de Aarón, y los 500 levitas entrenados para los sacrificios y la música para el servicio del templo. Los instrumentos ya están en exposición a la vista del público en Jerusalén. ¿Cuál es la razón de mencionar todo esto? Porque ya tienen todo preparado. Y será en este templo en el cual el anticristo revelará su verdadera identidad después de esos tres años de falsa paz. Y el pueblo judío que tanto ha sufrido. Lamentablemente lo que les espera es peor, pues ellos creyendo que el anticristo es el Mesías que ellos esperan, resulta que será el anticristo y se cumplirá la palabra de Dios. Mateo, que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a tomar algo de su casa, El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que están encinta y críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Todos los artículos para el servicio del templo ya están en exposición en Jerusalén. Y el altar de los holocaustos ya fue consagrado en diciembre del 2018. Primera línea de izquierda a derecha. El altar del incienso. La mesa para los panes de la proposición. Jarra para el aceite y llenar la menora. La fuente de bronce. La jataba para limpiar los siete brazos de la menora. Segunda línea. El mizrak para la sangre de la ofrenda. Trompetas de oro para anunciar el sabat. El incensario. El arpa. Instrumento para los levitas. Tercera. Línea. El sofá de plata para los días de ayuno. El sofá de oro. Se toca en año nuevo maqueta del arca del pacto. La vestidura sacerdotal con su pectoral de doce piedras preciosa recordando a las doce tribus de Israel. El jefe del Sanedrín agradeció al presidente Trump. Por el reconocimiento de Jerusalén. Los acontecimientos actuales y la necesidad de estar preparados. Como mencioné al principio de este manual. La economía es uno de los problemas más grandes en la actualidad. Vemos el desempleo en América Latina. Hace apenas unos meses atrás vimos a miles de inmigrantes cruzando por nuestro país para buscar trabajo en los Estados Unidos. Hoy nuevamente se dice que pudieran ser más de 50,000 los que cruzaran las naciones en un caos económico que se llegara el momento en que nadie pueda comprar ni vender si no se tiene la marca del 6. Ya sea una marca literal o a través de un chip que le pondrán a las personas. Por ejemplo, yo estuve detenido por casi dos horas dentro de un avión en el aeropuerto de Tokio, Japón, hasta que fuimos vistos por un médico. Y solo encontraron a dos personas que fueron detenidas para inyectarles vaccine y al entrar al aeropuerto muchísimos reporteros grabando. Quizás suene ridículo para algunos pensar en estas cosas, que si no se ve esto abiertamente ya están empezando a controlar. Pues de que otra forma los gobiernos podrán tener un control total si no se tiene bajo dominio al hombre a través de un pequeño dispositivo como el chip. O a través de un código de barras en la mano como un tatuaje permanente, una tarjeta de crédito y hasta por medio de un pasaporte con la tecnología actual una identificación en papel estará siendo muy pronto algo obsoleto. Las huellas dactilares, el iris del ojo, la identificación biométrica o un chip, son cosas que ya han sido introducidas por bancos. Compañías y los gobiernos hasta para comprar gasolina están usando este chip en forma de llavero, o sea que compras sin la necesidad de traer su cartera o tarjeta de crédito. Como lo experimente en mi caso, con la compañía de gasolina Exxon. Hace como 9 años use este chip introducido en un llavero. Y lo use como muestra en un seminario de profecía, claro que cuando sea el gobierno del anticristo estará mejor diseñado para un control total de las personas. Los gobiernos por ahora de una manera muy sutil y casi imperceptible para no causar pánico tienen en función este chip a manera de prueba ahora en día. Para un control de las personas por medio de la información personal, además la privacidad se terminó desde lo sucedido en el 2011 con lo de las torres gemelas. Recordemos las tarjetas de crédito, su página de correo electrónico, el Facebook, etc. Son solo algunos de los medios más actuales de tener toda su información, información que servirá para tener un mayor control de la persona, saber qué hace, cuáles son sus gustos, etc. En cuanto aparezca el anticristo estoy seguro que toda computación jugará un papel muy importante en su gobierno. Y creo que todo aquel que no le adore a través de una computadora o de un simple celular podrá salir una especie de rayo láser con el cual puedan terminar con cualquier persona a distancia. Sin importar el lugar en que una persona se encuentre, y sin importar que su aparato esté apagado, con la tecnología actual como sabe usted si su aparato está realmente apagado y si nadie lo está escuchando, o si lo están observando, cuidando cada uno de sus movimientos las 24 horas del día esto lógicamente será a nivel mundial cuando aparezca el anticristo. Lo que quiero probar es que todo sistema ya estará en curso, y solo falta el rapto de la iglesia para que todo esto de inicio. Y sé que ya en algún lugar del mundo seguramente ya está el anticristo esperando únicamente el tiempo que Dios ha establecido para él. Mientras escribía este punto, recordé algo increíble de pensar que sucediera. En el mes de noviembre del 2018, con una sola llamada telefónica casi a medianoche, el gobierno de los Estados Unidos se comunicó con una nación de más de 200,000 millones de personas, diciendo esto es solo una prueba de emergencia. Una sola llamada. Esto nunca se había visto en la historia de los Estados Unidos. Privacidad. ¿Cuál? Solo estamos empezando a ver el control de un gobierno sobre las personas y aún así vemos a muchos hermanos vivir como si Cristo tardare 50 años más. En el presente se pueden ver varios tipos como anticristos. Solo me limite ir a mencionar un nombre y dejaré que usted investigue más a fondo este personaje para que su investigación le dé más luz sobre la venida de Cristo. Es un personaje con más de una veintena de títulos. Es español y su linaje es judío. Aunque existe un gran hermetismo en esto. Recordemos que tiene que ser parte judío. De lo contrario el pueblo de Israel no lo aceptara como el Mesías y digo esto porque no veo en la actualidad otro personaje con los títulos y honores que el rey Felipe VI de España. A pesar del hermetismo en su genealogía se dijo que el rey Juan Carlos era descendiente de la casa de David de Israel. Recordemos que el anticristo tiene que ser un gran político reconocido para ser aceptado. Actualmente muchos creen que pueda ser el yerno del presidente Trump por ser el autor del tratado de paz. Arabe Israel y que está por firmarse. Además él, Jared Kushner, es judío. Y si su tribu es de Dan o de Efraín. Bueno estaría de pensarse ya que estas dos tribus pasaran la gran tribulación sin ser selladas. Y más serio sería si fuera sirio. Por el tipo que vimos de Antíoco Epifáñez. Pero no quiero elaborar en esto. Ya que es otro tema que nos llevaría tiempo y solo quiero apegarme a las señales antes del fin. Además la profecía de Jacob sobre Dan es sorprendente. Dice que es como serpiente al camino y exclama misericordia para él. Aunque no necesariamente tiene que ser él. Pero existen varios que probablemente pudieran ser. Unos dicen que pueda ser alguien de la realeza británica. Pero al comparar los títulos y la genealogía esto nos lleva a un solo personaje. Y recuerde solo estoy mencionando. Que pueda ser él, no que sea él necesariamente. Investigue y saque conclusiones. Recordemos que nuestro Dios nos ha dejado señales antes de su venida. Pero también da revelaciones a sus siervos. Y no andamos a ciegas. Tenemos además la mente de Cristo, como dice la palabra de Dios. Ia. Corint. 2 en 6 menos 16 dice. Sin embargo, hablemos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. VR 14. Pero el hombre carnal no percibe las cosas que son del espíritu. VR 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. VR 16. Porque quien conoció la mente del Señor. Y quien le instruirá. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Somos espirituales y por esta razón, podemos entender estas cosas. Finalmente para introducir al anticristo. Ya lo dijo Henry Spack sin saberlo. Este ex secretario de la OTAN dijo proféticamente. Ya no necesitamos más reformas. El mundo está en un caos. Necesitamos un líder de tal magnitud que tome las riendas del mundo y venga de Dios o venga del diablo. Lo aceptaremos. Y vendrá ese líder pero no vendrá de Dios y la palabra habla a Israel. En Isaías 28 en 15 menos 18 hicieron un pacto con la muerte y un convenio con el Seol. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis del pisoteados. Todo esto sucederá al iniciarse la segunda parte de la gran tribulación. Hermanos, son muchos los cambios que se verán en esta tierra. Una vez que ocurra el rapto de la iglesia y así dará inicio el gobierno del anticristo, al principio será sólo un periodo de falsa paz pero después se revelará su verdadera identidad. Mateo 24 15 a 21 dice que será una gran tribulación como jamás se ha visto sobre la Tierra. Muy pronto todo esto estará sucediendo. Quizás empezarán diciendo los gobiernos que hay muchos robos. que se gasta mucho en la impresión del papel moneda. Los bancos dirán que para ahorrar tiempo e impresión de papel lo más conveniente será que todo se haga a través de un sistema más perfeccionado. Como un chip, una marca, o un código de barras, un escaneo facial biométrico, etc. Ya casi todo está listo para iniciar un nuevo orden mundial del gobierno del anticristo sobre la Tierra. Las señales antes de su venida ya se han cumplido. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con tu vida? ¿Te consagrarás más, te santificarás más o serás como aquellas diez vírgenes de las cuales sólo cinco estaban preparadas con ese aceite? Símbolo del Espíritu Santo cuando Cristo venga por su iglesia. Mateo. 25 en 1 o menos, podrás resistir las palabras del Maestro cuando vengas y digas, Señor ábrenos la puerta al igual que aquellas cinco vírgenes insensatas y le escuches decir no os conozco. Y te quedes a la gran tribulación. Pero quiero decirte que el Señor si las conocía pues ellas eran parte de la iglesia. Eran quizás del coro. Tal vez evangelistas. Pastores. Quizás ellos oraban y sanaban los enfermos. Fueron parte del cuerpo, pero el Señor en su celo santo les dijo no os conozco porque llegaron tarde a las bodas. Aquellos que decían amarle llegaron tarde a sus propias bodas. Imaginéis por un momento que a usted su novia que dice amarle, le deje plantado. Cuando usted esperaba con gozo ese día, la iglesia toda adornada hasta el más mínimo detalle con sus regalos y sus invitados presentes y que su novia se quedase dormida y usted esperando en la iglesia. Lo mismo sucederá cuando venga el Señor. Muchos se quedaran pero Dios es tan bueno que abrirá una vez más esa puerta de salvación. Pero será durante la segunda parte de la gran tribulación y el precio a pagar será un precio de sangre y que además no tenga la marca de la bestia 666. Algo que será muy difícil de cumplir cuando Jesús ya pagó el precio por nuestra salvación. Es tiempo de vivir en santidad. Cristo viene pronto. Conclusión. Finalmente quiero hacer una última exhortación a los hermanos en Cristo. Cuidémonos de esos falsos ministros con doctrina de demonios. Que cambiaran la gracia y el amor de Dios por un mensaje comprometido de prosperidad, de milagros, de falsas profecías que dirán que la venida del Señor es sólo un mito. Que negaran abiertamente la venida de Cristo. Pastores como G. Maldonado quien ilustró a Dios a semejanza de una prostituta y que se dice ser profeta y sólo trajo desilusión al pueblo de Ecuador cuando profetizando aseguró que era palabra de Dios. Que una pastora sería la nueva presidente de Ecuador y no sucedió así. Rafael Correa fue reelecto presidente de Ecuador. Estos son sólo algunos ejemplos de tantos falsos líderes que trataran de efectuar falsos milagros y falsas profecías sólo para cautivar más y más a aquellos que no están preparados. Dante Gebel de la Iglesia de Cristal de Padre Pentecostés de Asambleas de Dios que dijo el rapto es un mito, que somos una generación castrada creyendo aún en el rapto. Gálatas, 1 en 8 dice que si aún un ángel de cielo nos anunciara un evangelio diferente al que nos dejó Cristo, sea anatema, el apóstol Pedro nos dice también en su segunda epístola, epístola, en el capítulo 3,3 a 4 que en los últimos días vendrían burladores que andando ellos en sus propias concupiscencias negaran la venida de Cristo. Estos son como lobos rapaces que no perdonaran al rebaño y que sólo piensan en los beneficios económicos. Fue impresionante para mí ver a este ex pastor de la Iglesia de Cristal dirigiendo en un programa mundano entrevistando artistas, el show de Dante Gebel. En este 2019, como sucedió también en Costa Rica con Ronnie Chávez que dijo ante centenas de pastores que desperdició 20 años de su vida predicando el rapto algo que no existe que triste fue ver esto de alguien que gustó del Espíritu Santo pero que el enemigo entenebreció su entendimiento y esto lo escuche yo decir del doctor Bolaines quien fue la mano derecha de Ronnie Chávez cuando aún creía en el rapto de la Iglesia hermanos escudriñemos la palabra que no seamos como aquellos que perecieron por falta de conocimiento recordemos que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo y que Dios nos capacita para discernir a estos falsos ministros que están entre la Iglesia de Dios para confundir con un espíritu de error ignorando lo que dice Jesús en su palabra Apoc. 10 y 19 de la noche dice que si alguno quitare o añadiere algo a lo que ya está escrito en su palabra tendrá un castigo eterno Hermano antes de aceptar algo investigue ore porque estamos mirando como se están infiltrando falsas doctrinas en las Iglesias y muchos ni se han dado cuenta de esto y no se han dado cuenta de esto que hay que dejar que ni se quede pero no se han dado cuenta de que que es así lejos se han dado cuenta de esto